Ayer el enfrentamiento, hoy el debate político. Todas las voces el día después del choque entre la policía y los piqueteros en la 9 de julio. Los detenidos por los destrozos y la resistencia a la autoridad ya están libres. ¿Quiénes son los responsables? Ya están liberados los ocho que fueron detenidos. Son siete, seis mayores, un menor, están todos liberados. La policía ayer actuó como tiene que actuar. Hizo lo que tenía que hacer ante una situación de violencia, ante una situación de amenaza, donde había gente con caras tapadas, con palos, gente levantando piedras para tirarlas, gente quemando neumáticos. La policía lo va a evitar. Una suerte de cacería posterior a muchas cuadras a la redonda, donde podía caer cualquiera. Tuit de Patricia Bullrich. Ante la violencia y la intimidación, el gobierno y la policía de la ciudad hicieron lo que hay que hacer. Impedir que se viva al margen de la ley. Lo que vimos hoy es una situación de violencia que nosotros no queremos para la Argentina. Lógicamente desalentamos todo este tipo de práctica política, porque en definitiva se ha tomado como una modalidad de reclamo el uso y la toma de la calle. Si hay un componente electoralista entre quienes promovieron la violencia, no lo sé. Lo que sí sé es que la mayoría de ellos, de los que encabezaron, están asociados al kirchnerismo. Una protesta claramente política, motivada por el kirchnerismo. Vimos quienes estaban al frente de la protesta. Y además con esta modalidad de cara tapada, palos, sin ninguna voluntad, ni de diálogo, ni de acercamiento de posiciones. No tengo ninguna duda que estaba organizado y planificado. Todos los organizadores van a ser denunciados. No vamos a tolerar el daño, las lesiones provocadas a los policías. Tienen que pegar porque no logran que la gente se quede en la casa callada frente a un desastre social que crece. Bueno, quedó del todo claro que era lo que estaban pidiendo. Por eso también nos dimos cuenta que no había una voluntad concreta de resolver la situación. Ahí la escuchaba recién a Vilma, mirá que la banco a Vilma, pero a Vilma Ripoll, ¿no? Pero no era gente reclamando, que hubiera sido genuino el reclamo. Esto era otra cosa, esto era otra cosa. Me parece que si no marcamos y separamos una cosa de la otra, estamos haciéndole juego a los violentos. Y en definitiva estamos no poniendo el foco en un reclamo que puede ser genuino, que puede ser la gente que le está pasando muy mal, que no tiene un trabajo, que no tiene para comer. Buenas noches. ¿Cómo estás? A mí pensé que estamos acostumbrados a debatir lo obvio. Estamos acostumbrados a debatir si la lluvia... No está obvio para mucha gente. No, pero que hay que empezar a volver a recordar que es obvio. Estamos debatiendo si la lluvia moja. A ver, si una persona encapuchada, con palos, que tira piedras, interrumpe una avenida central, está cometiendo un ilícito y por lo tanto hay que desalojarlo dentro del marco de la ley. Y eso se hizo. Yo saludo la actitud de Horacio Rodríguez Larreta de decidir sacar ese piquete, porque la verdad que no había otra cosa más para hacer, punto y aparte. Acá hay una opción. O estás del lado de la ley o estás afuera de la ley. ¿Esto significa negar el reclamo social de más del 30% de las personas con pobreza? No, no significa. Yo la escucho a Gabriela Cerruti, estoy azorado. Es decir, salieron en cacería a buscar... Gabriela supo ser una periodista muy inteligente y tal. Perdimos el sentido común definitivamente. Lo que se hizo fue aplicar la ley. Si es un cambio, ojalá que se sostenga. Y si fue una actitud solamente por ayer, lo lamento, porque son ilegales los piquetes. Sí, yo coincido. Me parece que lo que vimos además recién comienza. Yo creo que esto es un adelanto de la campaña que se viene. Se viene una campaña sucia, una campaña con piquetes, escraches, la matanza en Tigre, en Mar del Plata, con escuchas, discutiendo sobre jubilados muertos, discutiendo sobre discapacitados. Se viene una campaña muy roñosa, Santiago. Así que vayamos preparando nuestro cerebro para lo que se viene. Y saber que entre los organizadores del piquete, como decía Novaresio, además de gente encapuchada, además de gente con piedras, además de gente que la quería pudrir, porque todos lo vimos cuando empezó esto, una o dos de la tarde, que la iban a pudrir porque fueron para eso. Había gente que está involucrada en causas de corrupción. Yo ayer te daba los nombres de los organizadores. Te decía, bueno, está Eduardo Montes de la Cámpora. Bueno, vinculaciones políticas. Hasta ahí lo discutimos. Pero estaba Alejandro Garfanini, que es el hombre de Milagro Sala en Capital Federal, que a su nombre estaba el auto que transportó los 14 millones de pesos que tenía Milagro Sala, que sacó Shakira, ¿te acordás? Del famoso Banco Nación, el 3 de diciembre de 2015, cuando estaba a punto de cambiar la gobernación. Ahí está, Alejandro Garfanini. Él estuvo en la provincia en alguna oportunidad, sí. Entonces, acá estuvo. Es el jefe de Milagro Sala en Capital Federal, de Tupac Amaru. Entonces, además de la cuestión... La pregunta es la siguiente, ¿qué tiene que ver un reclamo, que después podemos discutir, con los palos, las caras tapadas, las piedras? ¿Y por qué era para pudrirlo? Te vuelvo a decir, una cosa, como dijiste vos, es el reclamo legítimo, la situación social que empeoró, como decía Arroyo ayer, las changas que se cayeron, la pobreza que aumentó, la desocupación que aumentó. Otra cosa es ir a pudrirla para buscar un muerto o un clima social delitario. Chino, buenas noches. Buenas noches. Te escucho, por favor. Yo no sé si el diagnóstico es como dice Johnny, pero si él tuviera razón, el Estado debe ser muy prudente. Debe ser muy cuidadoso a la hora de que las fuerzas de seguridad impongan el orden. Porque en definitiva van a cumplir, no sé si eso es lo que va a ocurrir, pero digo, si fuese como dice Johnny, el Estado no debe cumplir con ese objetivo. Entonces me parece que teniendo en cuenta todo este cuadro de situación, planteando que a mí no me parece correcto marchar con palos ni con la cabeza tapada y capuchado, porque estamos en democracia y no corresponde, hay que ser muy prudente. La vida de una persona vale mucho más que cualquier inconveniente de tránsito, aunque moleste. El Estado siempre tiene mayor responsabilidad que el común. ¿Y crees que no la tuvo ayer? ¿Cómo? ¿Crees que el ser no la tuvo? A mí no me gusta que se reprima, me parece que se tiene que agotar la estancia, hay que dialogar. Aún yo no estaba en otro lugar, no pude ver... No pude ver todo el proceso, quiero creer que lo que dicen es cierto, pero a veces aún diciendo lo cierto podemos tener distintas interpretaciones. Pero el Estado debe siempre negociar, siempre. La represión es la última instancia, porque si hay un muerto o hay una persona herida, hubo menores detenidos, imaginemos si hubiese pasado algo desgraciado, ¿qué estaríamos hablando? Me parece que hay que ser muy cuidadosos... Perdón, Santiago, hubo tres horas. Lo quiero mucho al chino, pero el chino representa a los que legislan. La verdad que tenerle tanto miedo a aplicar la ley... Digo, volvamos a lo obvio, acá, en Estados Unidos, en Noruega y en Cuba, si hay tipos encapuchados y con piedras lo sacan y no lo sacan rezando el rosario con la Virgen de San Expedito. Van primero con la negociación, luego con los carros hidrantes y después vas preso. Esto es la ley. Digamos, si vos me querés decir, le tenemos miedo a la gente que manifiesta y cualquier fin justifica a los medios, cualquier pedido justifica que no, que el Estado se retraiga, declaremos abolido el Estado, que cada uno haga lo que quiera y que gane lo más fuerte. Argentina no viene, yo no comparo, primero, hablar de Cuba, Estados Unidos, China, son realidades diferentes. No, dice que no pasa en ningún lado del mundo. No, 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 acá ha pasado, acá hubo muerte en el puente Pueyrredón, acá ya pasó. Y acá hubo también políticos, dirigentes que anticiparon que buscaban un muerto y le echaban la culpa a los manifestantes y hubo dos muertos, Costec y Santillano. ¿Vos creés que ahora buscan un muerto? Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no sé si es lo que dice Johnny. Debería analizarlo con más cuidado, pero vamos a suponer, dije que tuviera razón, si fuera así, el Estado no puede caer en esa trampa. Tiene que ser mucho más cuidadoso, evitar la violencia y la represión. Gustavo. En principio, hay manifestaciones y manifestaciones, de hecho, Chino, ustedes han hecho manifestaciones multitudinarias, en donde no ha habido ningún acto de provocación, ni de parte de ustedes, aún cortando las calles, ni de parte... De ayer marcharon 60.000 personas. Por eso, y no pasó absolutamente nada, ni el Estado tomó una actitud represiva. La verdad es que justificar un corte de calle donde hay quema de neumáticos, caras tapadas y una actitud de violencia desde el manifestante es rara. Ahora, a mí sí, lo que me preocupa de la actuación policial de ayer, y ahí hay que ser muy cuidadosos, es ver mucho policía de civil. Yo quiero que el policía esté identificado, el policía de civil mezclado, tipo servicio, marcando gente, a mí me parece que eso es una época que ya la vivimos. Entonces, me parece que el Estado tiene que ser muy prudente en ese tema. Juan. No, simplemente creo que hay que analizar la génesis de este episodio en particular, no de los otros episodios de movilizaciones que se dan en la Argentina cotidianamente. Yo la verdad recuerdo a Néstor Kirchner, que fue uno de los que aplicó la teoría del caos controlado, que consistía en que como yo tengo la autoridad para resolver el conflicto, dejaba que el caos se promoviera, y luego yo venía y lo resolvía. Esto lo hizo Kirchner durante mucho tiempo, en el 2003, cuando la gente se movilizaba, tomaban el Ministerio de Bienestar Social, 24 horas cerradas la 9 de julio y la capital federal, y a la noche llegaba algún funcionario de Kirchner y resolvía la cuestión. Y muchos amigos, como Pérsico y otros, resolvían el conflicto. Ese caos controlado hoy lo está manejando Cristina Fernández de Kirchner, que le está provocando un empiojamiento natural al gobierno de Macri y al gobierno de Larreta, en un marco, honestamente, en el mismo sentido del caos controlado. Como yo mando sobre los que se manifiestan, yo también puedo decir no lo hagan más. En consecuencia, creo que el Estado no puede ser solamente un señor que mira cómo tiene el conflicto. Lo tiene que resolver. Y la mejor manera de resolverlo es como lo hizo este día, en donde no hubo un exceso de represión, donde hubo una actitud de autoridad de parte del Estado, para dispersar a quienes, en definitiva, no estaban cumpliendo con la ley, pero además eran un peligro. Sí, por favor. Claudio. Vamos a repetir que la violencia nunca puede ser una herramienta de la política, y mucho menos una herramienta electoral. O sea, buscando generar una tercera situación ulterior, que puede ser, desgraciadamente, la búsqueda de un muerto, un herido, una situación conmocionante, o alguna fricción. Hoy vimos, veíamos el informe, me voy a remitir a lo que vimos todos en casa también, los tuits, las apariciones, tratando de sacar una porción, una tajadita de lo que ocurrió. Creo que eso tiene que dar definitivamente atrás. La democracia es diálogo, la democracia es congreso, la democracia es protesta sin violar otros derechos, la democracia es gente que se hace responsable de la gente. Lo miro al chino porque él lo hace, de la gente que lleva a la calle, hace responsable de lo que hace, de lo que no hace, de cómo lo hace. No es que, bueno, acá están todos, y bueno, y vemos, y palos, qué sé yo. No, vos lo trajiste. Me parece que ayer se discutió en algún ámbito del Estado también cómo se llega hasta ahí. Esos micros tienen habilitación, no la tienen, cómo pasan, cómo entran a la ciudad. Hay montones de herramientas, siempre con la ley. No es represión, no es policía de civil, no es bala, ni mucho menos, ni ninguna cosa tremenda. Para que las cosas vuelvan a tener un cauce. Y, sobre todo, y lo último, cortar de cuajo la línea de puntos que se traza entre las causas de una protesta, las causas sociales, educativas, cuando eran las huelgas de los docentes, etc. Y esto, no puede haber, bueno, como estamos mal, rompamos todo, como estamos mal, vamos toda la calle. No puede ser. Sí, por favor. Yo creo que ayer se tomó una decisión política, la síntesis la hace Luis, hay una ley, se respeta o no se respeta en cualquier parte del mundo, salvo acá, que es un viva la pepa. Y yo creo que el chino decía un tema de tránsito, no es un tema de tránsito chino, porque mucha gente toma el metrobús, va a laburar, hay gente que ha perdido la paciencia, que no puede llegar, que tiene unos dramas brutales. Si la policía no pudo evolucionar del tremendo momento que vivimos con Costeca y Santillán en el puente Porredón y tenemos gente tan inútil que ni siquiera puede disolver un piquete, estamos en problema, porque pasaron muchos años y uno dice, ¿para qué tenemos las fuerzas de seguridad si no nos pueden proteger? A la capital entran entre 800 mil y un millón de personas a diario a trabajar. Hay gente que no puede trabajar, hay gente que no puede circular, hay gente que no se puede mover. Yo comprendo que hay muchos derechos a defender, también comprendo que el presupuesto es altísimo, estamos en una situación de emergencia brutal. Para Pablo, porque ese es otro tema, el tema del piquete y que la gente no pueda llegar a laburar es otro tema. ¿Esto fue otra cosa? No, por supuesto. Esto fue otra cosa. No, pero yo lo globalizo. Esto no es un piquete. No, este no es un piquete. Hay que empezar a diferenciar entre un piquete en sí y algo que lo que se busca es generar caos intencional para ocasionar, por qué no, un peligro político importante. Hay propuestas de algunos políticos o diagnósticos que es esto no se aguanta más, esto explota en cualquier momento, les organizaron la vida a la gente, en cualquier momento explota. Y para que esos argumentos, yo creo, tengan densidad política, es necesario que la calle arda, que la calle esté prendida a fuego, que haya 900 piquetes por día, que haya 700 escraches, que en La Matanza no puedan caminar, que en Tigre no puedan caminar, que en Mar del Plata no puedan caminar. ¿Están buscando un muerto? Que es la discusión que planteamos acá con el chino. No lo sé. Lo que sí sé es que hay esquemas de gobernabilidad en la Argentina, Santiago. Me parece esto lo que estaba queriendo decir. No, pues todos lo dicen, pero nadie tiene... No, lo que yo digo es, vos tenés esquemas de gobernabilidad en la Argentina. Dólar controlado, conurbano controlado, si no, preguntarle a la gente de la alianza, y calle controlada. Cuando esos tres esquemas se desequilibran, empieza el famoso tema del 2001, que hay algunos políticos de vuelta agitándolo. Entonces, no hagamos análisis ingenuos. Hola, diputada. Diputada Juárez, buenas noches. ¿Qué tal? Te escucho. Miren, yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo a todos los argentinos, que las prácticas políticas nocivas tienen que ser intolerables de todo punto de vista. Nosotros tenemos que tener claro quién auspicia esto, por qué lo hacen, a dónde apuntan, porque nosotros ya en la Cámara debatimos claramente que el que va tapado, con palo, a manifestarse, a cortar y hacer caos, es delito. Entonces, esto está establecido, lo discutimos en la Cámara hasta que votamos la ley. Entonces, yo digo esto, intolerancia cero con las malas prácticas políticas. La haga quien la haga y del sector que la haga. Porque dejemos de justificar el nombre, la política, lo que está mal. Pero perdón, diputada, está pésimo que este grupo de patoteros con la cara ya tenía que estar detenido. ¿Intolerancia o tolerancia? Y no discutamos. ¿Tolerancia? ¿Tolerancia? ¿Tolerancia con él? ¿Intolerancia? Claro, pero si no le haces cero. Recalculando. Porque vamos solamente al ejemplo de ayer con un grupo de patoteros mafiosos que van por la cara cubierta y tenían que estar detenidos al minuto. Pero también tenemos que ver que se intentó armar un campamento en la avenida 9 de julio, que se intentó hacer una construcción en la Plaza de Mayo, que cortaron la autopista a Ilya a 10 días, que rompieron todos los vinos del Ministerio de Trabajo. Entonces, hay muchos hechos que también hay que... Son barrabrabas de la política. Bueno, hay que terminar con eso también. Son barrabrabas. Son barrabrabas contratados por la política para buscar el caos. Claro, y empezamos a decir que todo es... Todo es porque... Las chicas de determinados grupos políticos en la República. Camilo, buenas noches. Buenas noches, Anteo. Te escuchamos. Mira, la verdad que ver esas imágenes creo que son muy tristes. Lo que demuestra es un Estado que tiene presencia en la represión es que se agotaron todas las instancias de solución de esos problemas. Y lo que bien remarcaba recién es que Néstor, cuando asume en el 2003, la situación social era más violenta y explosiva, digamos, hacia afuera de lo que hoy estamos viendo. Porque hoy hay una situación social que está implosionando en los núcleos familiares. Todavía no tiene este nivel de explosión hacia afuera, me parece que está claro. Ahora, lo que sí asusta es ver un nivel de confrontación, uno que transita la ciudad de Buenos Aires, que estas manifestaciones las vemos a diario, que el nivel de confrontación después de este escenario electoral que pone... Lo que asusta es ver gente con cara tapada, con palo, quemando ropa y cortando toda vida de comunicaciones al 9 de julio. Yo sé que comparto con lo que decías vos, que tenemos que estar muy atentos y con la historia que hay en Argentina. No son todas las marchas iguales. Ustedes hicieron hace 48 horas que no pasó nada. Y la tapa de Clarín lo muestra. Había oficiales que estaban con armas de fuego letales que son ilegítimas para la protesta de una manifestación. ¿Vos crees que Néstor representa eso que está diciendo? Vos estás diciendo que hay familias... Preocupados porque hay una situación que está complicada que es la situación social de la provincia de Buenos Aires y la justicia de su totalidad. Y tenés razón. Vos decís que se perdieron las changas, que la situación social está peor que nunca. Vos decís que... ¿Vos creés que esta gente, Quebracho, los que estaban ahí con palos, representan eso? ¿Son representantes de esa situación social? Quebracho nació en el gobierno de Menem. Con la CIDE. Y todos sabemos que la CIDE financió la existencia de Quebracho. Y no se puede saber hoy y el ultranacionalismo pasaron a la ultraizquierda. Digamos, a ver, es una locura lo que nos pasa a los argentinos. Bueno, hay que terminar con la diccionomía. Digo, ¿por qué nos ponemos la misma energía en pedirle al gobierno que resuelva los problemas? Porque yo estamos viendo cómo se desenvuelve un problema a partir de que todos reconocemos que no hay changa, que aumentó la pobreza, que hay menos trabajo. Digo, ya que hablamos tanto de la ley, vayamos un poco a la constitución. ¿Por qué no le pedimos al gobierno que cumpla con la ley, que cumpla con las constituciones, y que resuelva el problema que tiene que resolver? Porque a mí me parece que pongamos tanto énfasis, tanto entusiasmo en pedir que se reprima. ¿Por qué no le pedimos a los ministros, a la ministra de Desarrollo Social, al presidente, que resuelvan los problemas, no lo cometen? Si creen que lo van a resolver reprimiendo, se equivocan. Prevenir no solamente implica lo que recién decías vos, Gustavo, de que esto se pueda anticipar. Esta marcha está convocada hace varios días, todos sabían que la marcha así iba a ser, sabían quiénes la convocaban, se podría haber dialogado, se podría haber evitado que los colectivos... Estaban dialogando, perdón, hay diferentes formas de evitar que esto ocurra, pero la forma de prevenir es desarrollar una política económica que integra a la mayoría de los argentinos, no que los excluya. Así se previenen estos problemas. Varias cosas, estaban negociando. Esta mañana el responsable de uno de los tres movimientos dijo, estábamos negociando, pero como no nos gustó lo que nos estaba diciendo, decidimos poner una carpa en la 9 de julio con bidones de nafta, con capucha y con palo. Entonces, la verdad, yo creo que hay que pedir... Para, 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 yo te escuché hablar, déjame terminar de hablar, chino, déjame terminar de hablar, si me ayuda, si tengo que mirar el teléfono para ver el nombre de quién es el responsable. No, no me digas el nombre, pero te lo dijeron. Sí, claro, lo tengo que hacer esta mañana en Radio La Red esta mañana. Segunda cuestión, esto, digo, siempre hay que pedirle con énfasis a los militares. ¿Te dijo que iban a poner bidones de nafta? No, reconoció que había gente con bidones de nafta, con palos y con capucha. Yo no sabía eso. Pero mirá las imágenes, chino. También, pero no veo con bidones de nafta ahí. No, bueno, ahí te vas a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué te crees que prendieron las, las, este, con un cri que te damos? O sea, no importa. Con un cóforo te prende. Está bien. Segunda cuestión que te quiero decir. Yo me alegro, nunca la cubierta ahí si voy a prender su prender no te dio un premio. No quiero volver atrás porque si no siempre... Me alegro escucharlo a Camilo que diga que nos pongamos a ver que la policía esté como muy bien señalaba Gustavo legítimamente con las identificaciones y las armas reglamentarias. Yo me acuerdo cuando Néstor mandó a los camioneros a sacar a la gente de las rutas del campo. No recuerdo que el kirchnerismo haya pedido legitimidad y esto. Enhorabuena si ascendieron institucionalmente. Y lo tercero que quiero decir claro que hay que pedir a los ministros. Ahora, mientras tanto hay que respetar la ley. Si vos crees que siempre hay un motivo superior para no respetar la ley que se siguen produciendo las cosas porque digo, legalicemos... Hay derechos constitucionales que tienen más rango que otros. Sí, claro. Pero en el mientras tanto no respetamos... El trabajar tiene más rango. Bueno, el comer tiene más rango. Sí, claro. El educarse tiene más rango. Entonces no respetamos... No, hay que respetarnos. Pero no vamos a los problemas. A ver, un minuto, sí. Pero es obvio. No buscaban comida estos muchachos. La verdad es que buscaban caos, no comida, chino. Esto es la neve. Esto es la neve. No, no, mi hermano. Esto es la realidad argentina. Esto es la Argentina. Una cosa es lo que pasó el día anterior. El día anterior es donde la gente vino a simbolizar el de su mundo. Y otra cosa es esto. Esto no buscaban comida. Estos buscaban tirar piedras, prender fuego, romper cubiertas, parar el tránsito. No buscaban comida. A ver, esos muchachos comen bien. Te aseguro que los muchachos de Quebracho comen bien. Y que ustedes, como gobierno quinerista en 12 años, alimentaron muy bien A vos no te vas a estar mal gordito, ¿no? No jodan con esto. La verdad que estos muchachos, lo que vinieron a hacer es caos. Y cuando vienen a hacer caos en democracia, el Estado tiene la responsabilidad de resolver ese caos poniendo orden otra vez. Dejémonos de joder. Estos tipos con capucha, con palos, con cosas prendidas a fuego, con piedras, rompían las piedras en las esquinas y se las tiraban a los policías. Dejémonos de joder. Pero sabés que yo te escucho a vos. Yo que soy como vos. Yo te escucho a vos. Yo que soy como vos. de la Rúa que provocaron el 19 y 20 de diciembre. ¿Qué tiene que ver? Resprimiendo me venís a explicar lo que hay que hacer. Chino, no me hagas hablar de ese episodio porque te vas a sorprender. Porque me parece que no tenés conciencia de lo que dice la causa que se investigó. Racionalidad, sentido común. Racionalidad es aceptar que el Estado tiene responsabilidad de devolver el orden El que más sentido común tiene que tener es el Estado y la represión tiene que ser la ultísima instancia. Pero eso no fue represión. Eso fue dialogando. ¿Por qué no están dentro de tu movimiento? Somos de una misma generación. Cuando nos tiraban agua en algún momento era casi una medalla. Con color. Acá no hubo bala. Acá hubo agua. Dejate de joder, Chino. Sí, por favor. Me parece que lo primero que debieran saber los dirigentes sociales es que cuando entras en el mecanismo de la violencia es una cosa que después se desmadra. Es difícil manejarlo. Por más eficaz que sea la policía y el Estado la idea que propone el Chino que no hacer nada por temor a que pase algo no es una solución porque mientras tanto la violencia que ejerce este tipo de grupos que impiden a la gente trabajar que además pone en situación muy difícil y muy crítica a la propia policía porque cuando vos estás con palos con todos esos implementos sos un peligro potencial y vos podés disparar cosas que son son los dirigentes sociales los primeros que tienen que frenar la forma y controlar a su propia gente para que esto no pase entonces es muy fácil decir ustedes vayan quédense en el molde nosotros vamos tomamos la calle prendemos fuego armamos líos yo no se he visto a los tipos de quebracho cuando fue el lado de Bush cuando vino Bush a Mar del Plata quemaron un banco con gente arriba del edificio unos locos de mierda hablando mal y pronto y nadie hizo nada con eso no se puede negociar porque acá se estaba planteando una axioma de bueno negociemos yo creo que hay gente con la cual no se puede negociar perdón me van a decir antidemocrático todo lo que vos quieras con quebracho no se puede negociar cuando intentaron negociar lo llevaron al ministerio de desarrollo de trabajo perdón y rompieron absolutamente todo y no quisieron participar del consejo de la economía popular que integra el movimiento Evita del Chino Navarro no quisieron con lo que digo es muchachos dejemos de ser ingenuos con los violentos no se puede negociar y hay veces donde el caos en la calle busca debilitar la gobernabilidad 2001 Cacerolazo fin de De la Ruga 2002 Costec y Santillán fin de Dualde 2007 Fuente Alba fin de Sovich hay veces que la calle caliente se busca para generar escenarios de caos de la Barnabas perdón un agregado en el 2007 la Tupac quemó la casa de gobierno en Jujuy la quemó derecho viejo yo insisto con algo que dije varias veces que hay que terminar con el mito de que la derecha es la que reprime y la izquierda es la que combate la dueña de la lucha contra el hambre me parece que Bacanar Baja es preso de esa idea y además hay que terminar con el mito hoy siglo XXI y habiendo visto tantos fracasos de un lado y del otro hay que terminar con el mito de que un sistema es más justo que el otro esto es el Estado buscando orden esta gente no está luchando contra la pobreza esta gente son violentas son violentos Natalia lo que no es un mito es que la derecha recorta en los sectores más vulnerables en los jubilados y en los jóvenes es otra conversación hermano como las mineras las ojeras este gobierno está ajustando en los sectores más vulnerables yo tengo una perra que todos los días va a comer tiene que ver una cosa con la otra estamos hablando estamos hablando de este hecho de ayer no estamos hablando de los problemas sociales que si vos querés nos hablamos aparte los problemas sociales no se resuelven con palos los problemas sociales no se resuelven con máscaras estamos hablando de las máscaras de los palos y de la violencia y vos estás justificando la situación social para decir que es por eso no es por eso un tema de fondo como es el tema del hambre de los alimentos en Argentina no puede ser que tengamos un país que sea exportador de materias primas y que los productores ganen miserias y que en las góndolas lleguen los productos con un altísimo aborto eso discutamos que es el reglamos social de los compañeros que no pueden llegar a la cena tu gobierno dejó el 29% de pobreza gente que se caga de hambre en Formosa y en Chaco gente desnutrida así que no vengas a como pasó recién Claudio buenas noches una sola cosita tratando de mirar para adelante después del pase de facturas y demás vamos a suponer que querés resolver esto de fondo y para esto tenés que dar trabajo para que la Argentina resuelva sus temas tiene que resolver trabajo si dependemos solo del Estado que ya no tiene plata tenemos problemas tenemos que tentar a los privados que vengan a invertir a la Argentina imaginate aquel que se quiera abrir un local en la 9 de julio y ve esto habitualmente y le sabes que no voy a tomar las 5 personas que pensaba tomar no voy a hacer lo único que hacemos es eludir una persona que quiere invertir tiene todo en contra vos miras esto y decís dale invertir en la Argentina venís buenísimo vos ves esto dale y cuál es la solución si no es dar trabajo cuál es la solución si no es que venga plata en serio y la plata en serio necesita que se repeten las leyes después escucho que te dicen hay una ley pero no la vamos a cumplir entonces ¿de qué seguridad jurídica me estás hablando? si hay leyes y el consejo es no cumplir las leyes sabes que hay tantos países en el mundo que la están pasando mal y que reciben a los inversores que me voy a ir a otro lado entonces si la solución es que haya trabajo lo peor que están haciendo esta gente y muchos es espantar al que da trabajo pero espera porque está bueno lo que dice Claudio y con respecto a quién puede llegar a invertir acá una persona que quiere venir a poner su plata en la República Argentina ¿con qué se encuentra hoy? ¿con qué paro?